Ayer no sé si vieron unas fotografías en donde Andrés Manuel está besando a Ebrar. Sí, las vimos. Bueno, les faltó esa, ¿eh? Esa no la pusieron. Pero me hubiera gustado porque las demás fotos en donde aparecen dándose un abrazo y tomando ya los datos de la consulta, hacen unos rictus así medio que quieren ser sonrisas y que quieren retirarse de lo otro, no sé. Pero sí, aparecieron unas fotografías en donde se están dando unos besotes a algunos individuos que son irreconciliables. ¿Cómo crees que el Papa esté besando a un imán sunita? Es una empresa italiana, Benetton, que hizo fotomontajes. Y entonces, este, Hugo Chávez besando a Barack Obama, pero dando hace un besote. Los mandatarios de Corea del Sur y Corea del Norte. La mandataria de Alemania, Merkel, con Sarkozy. Y otros. El presidente Calderón contra Sarkozy. Pasándose el chicle. El Vaticano no tardó en condenar una utilización inaceptable de la imagen del Santo Padre. Oye, pues sí. Con fines comerciales, dice el Vaticano. Esta empresa es muy audaz en sus campañas de publicidad. Utiliza mucho la raza de manera así muy abiertota y muy impactante. Con colores unidos de Benetton se llama. Ándale. Es una empresa muy poderosa. Sí. Colores unidos de Benetton, ¿sí? Bueno, eso quiere decir, yo creo, porque dice Unite Colors of Benetton. Pero comenzó a circular por internet y luego algunos medios de comunicación lanzaron la imagen por tele y ahora aparece en diarios. Estos imágenes simbólicas, ¿no? Con un toque de esperanza irónica. Para echar abajo las diferencias y tener el amor. Sí, ha utilizado sus campañas también como un medio de denuncia para muchas cosas. Fue la primera compañía que saca fotografías de pacientes terminales con SIDA. Sí, sí. De una manera brutal. Saca niños con un problema de desnutrición ya desmedro, se llama, una cosa tremenda. Y ha sido duramente criticada. Sin embargo, en contraste, en cada una de estas campañas, sus colores, su moda y hasta sus precios, resultan accesibles. Siendo una compañía italiana, lo que menos esperas es que utilice la figura de su santidad para explotarla. Pero es una compañía irreverente, pero muy valiente, ¿sabes? Muy valiente. El sentido de esta campaña es exclusivamente combatir el odio bajo todas sus formas. Ahí está su valor precisamente. Sí, bueno, pero de todas maneras es un absurdo besar hombre con hombre. Irreverente. Para muchos países resulta no irreverente, insultante. Claro. Inaceptable, pues. Sí. Y esta empresa empezó después de la Segunda Guerra Mundial porque repartían ropa para los refugiados italianos, para los huérfanos de guerra. Y era ropa totalmente sin color, colores muy deprimentes y se dedicó a teñir de colores muy brillantes, toda esta ropa que se repartía a los refugiados. Porque hay algo que está por encima de las buenas intenciones, el respeto a los demás. Independientemente de que sean grandes dignatarios, debe haber un respeto. Qué friega, fíjate que es insultante, es inaceptable. Repito las dos palabras que se me ocurrieron. Imagínate a Tomás Mojarro besándose con Mario Méndez. Imagínate. Así como están las fotografías. Sí, 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 con los ojitos cerrados, la trompita parada y el intercambio de chicle. ¿Qué sentirían ustedes dos de que esa fotografía se publicara? Feito. La carilla. Benetton anunció que retirará de inmediato el fotomontaje con el Papa besando al imán de una mezquita en el Cairo. Y el Vaticano informa que emprenderá acciones legales por el fotomontaje que realizaron del Papa besándose con el imán. Buenos días. La Secretaría de Estado de la Santa Sede en Comunicado Oficial lo dice. Sí, pues es que no es cualquier cosa. Es como aquellas burlas que hicieron de Mahoma, que a uno en los versos satánicos le costó sentencia de muerte. Y a un periódico recientemente que publicó una caricatura. También en la marca hubo problemas ahí, hubo ataques y asesinatos y protestas. Gracias.